Señor Presidente Comunal, señora Secretaria de Cultura, señores padres, compañeros docentes y directivos, personal de servicio, cooperadores. Hoy comienza un nuevo ciclo lectivo y como todo comienzo a generar expectativas sobre cómo será, qué vamos a hacer, qué aprenderemos. Puedo decirle que a partir de este año contamos con un taller remodelado en su estructura edilicia y en la distribución de las secciones, con máquinas nuevas de moderna tecnología, con un laboratorio equipado como muy pocas escuelas lo tienen en la provincia, una sala de procesos productivos en la que se incorporó una mini planta quesera para la realización de las prácticas profesionalizantes, que en muy poco tiempo, sexto año, tendrá un aula informatizada con equipos de última generación, trabajando de a dos alumnos por cada computadora y todo lo que viene el correspondiente. Las condiciones para el aprendizaje están largas, depende de ustedes cuidar y darles el correcto uso, lo que existirá en una mejor formación preprofesional y profesional, tanto a través de la inserción en el mundo laboral, generar propios emprendimientos o continuar estudios terciarios o universitarios. Pronto comenzarán las obras de construcción de cinco nuevas aulas por parte de la Asociación Cooperadora para reorganizar la escuela en orden a lo que establecen las normas de seguridad. Esta primera etapa se realizará con fondos propios de cooperadora, más lo que se recaudó con el bono de contribución del año pasado, al cual la comunidad colaboró en forma extraordinaria. Chicos, el desafío está planteado, las condiciones están largas.